no respeto la calle si a la avenida porque yo le dije bajarle carlos tiene escondido porque en todos los hoyos iba metiendo y el club como lo que la subida por de los bichos lo soltó bien y después cuando íbamos a la otra subida que hice la pago y el club también lo mismo y de ahí vino y que como enojado para que todos los que se van a hacer esa mangueo para que no quería porque tomando en cuenta le faltan dos clases tico tomando en cuenta que supuestamente ya manejaba antes de las clases y que ahora fue no todas las clases forma fue todas porque que quería y como como chiste indio no yo con unas cuantas clases citas a imagínense quería 15 quería 15 vaya a ver si calificación tomando en cuenta que él ya terminó su clase ya que ya es un conductor ya 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 ha liberado conductor de escuelas ya tiene la aprobación de la escuelas cuando porque siempre cabida también 1 también 1 porque le falta mucho le falta escuchar y por lo que le hizo y por lo que me hizo yo anoté como conductores experimentadas que le puede decir aquí la precaución ante todo para cuando no está seguro seguro la precaución sabe que el problema de ustedes los conductores que por miedo principiantes que por miedo a que se le apague un carro y quedar en vergüenza ustedes le dan no no para no frenan no hacen lo que tienen que hacer porque allí chivo después decía vaya por precaución si tengo que retorcer de ese me podía pagar voy a quedar en vergüenza me van a hacer burla bla bla entonces lo que hacen es meterle meterle por por vergüenza ajá no importa vaya jajá pero la cuando cuánto cuento cuento de mostrarnos alucinar lo que yo decía aquí estamos estaría seriedad de seriedad y estamos calificándote con qué camarada venía diciendo solo porque voy aquí ahorita no porque dieron un frenón a todos de atrás me venía diciendo a mí si me preguntaba y el escenocama le freno el carro está para los hijos o sea que prácticamente al psicológico a darle a nombre este tipo capa en los lunes pasa cerrado el jabalí pero ya lo va a ver jajaja el pato de julio mucho aceleró para hacer principiantes así que en la dirección lo que lo que arrastró a la vez en la palmera pues sí pero tiene que tomar en cuenta de que no va permitido ahorita porque no es juego le va a puntos por ley 2 vamos a ver quiero ver algún conductores experimentado aquí yo estoy aprendí siempre y todo pero igual lo que digamos eso digamos haya sido show lo que es pero vengativo lo que él no quería hacer eso no porque en la calle más de un carro se atraviesa algo como lo vas a buscar entonces lo vas a seguir hasta ocasionar un accidente o algo no te va a importar pues tu mente va a decir como que este me la hizo y yo lo voy a seguir lo voy a buscar o una moto que se le atraviesa el libro en otro lado peligro el volante ahora van fregando molestando no todas no lo van a hacer todo el tiempo pero de ahí por lo demás que julio también que define el volante y va recto si se defiende pero de ahí no además de que los hoyos se los tiraba iba rápido igual aquí en la bajada esta que yo dije metió solo el club llevaba entonces en vez de ir como compresionando porque la salida de un solo un vión de nosotros sacó el club en brujo ahí creo que metió segunda creo que también ahí ahí salió mucho y pasó bien cerca las piedras y la salida no se enrollo bien 0.5 haití con todo eso quiere decir que estás mal papá está mal está mal en conducción y está mal tu cabeza también así que no bueno tomando en cuenta todo y la bayuncada que hiciste que te restas puntos quizás si no hubiera hecho toda bayuncada es un 4 pero con todas bayuncada que hiciste que tu cabeza no anda bien un 2 imagínese imagínese fuera otro momento de joder de fregar lo que sea no me estábate yo creo que este es el momento donde donde deben ponerle más seriedad exacto quiere quiere que se haya bien el sector y entonces como de esto como hablamos del road rage o sea cuando uno se enoja en la calle es un problema que le va a causar a todo el mundo este es el momento donde donde tiene que cumplir esa esa falta madurez madurez seriedad exacto quiere quiere que se había centrado uno porque un día venía saliendo de comprar con estado y un bicho me tiene de nombre allí me pegó una gran maltratada que yo hubiera sido me bajó no tiene que ver que se ha centrado uno porque el día lo maneja y este no es nada centrado y maneja no pero 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 no pero 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 la molia también uno que lo maltrata y como ese bicho pobrecito ese hijo no lo lo que esta viviendo le dije yo loco yo lo que lo le dije a veces o sea no a la hora de manejar yo sé que hay personas que pues si responsabilidad ah cabal eso que yo digo que cuando uno lleva gente ahí a atrás es una gran responsabilidad a veces yo me voy a atravesar pero yo veo que digamos no forzar el carro y que viene y digo yo no para que puedo esperar y a la otra quizá pa es lo que es lo que estaban quejándose de un día de estos los bichos de cuando maneja choco que dice que es muy lento maneja y que no sé qué y le digo yo yo prefiero que llegue 10 minutos en el recorrido que hacemos del cine para acá cuando vamos a salvador prefiero que llegue 10 minutos atrás porque ahí siempre viene cuando maneja coco nuevo viene viene 10 minutos después de 5 10 minutos prefiero 10 minutos que venga atrasado y llegar bien a acabar y porque quiere todos quieren que porque poco viene 120 130 quieren que también el bicho blanco de cuerpo ya no es lo mismo querer sobrepasar ya no es el mismo arrancón que el mismo nuevo ya tenés que pensarlo más porque cada quien tiene su medio de precaución porque la verdad choco tiene eso también y quizás se lo critican mucho de que muy despacio lo que vos decís lo que no rebasa es lo que llevas y en lo que más que todo la responsabilidad que no se imagina la gran responsabilidad porque cada cabeza que un accidente cada cabeza una condena separada prácticamente que uno le quiere meter la pata y él no tiene que no bajarle la pata en calle recta pero hay momentos que en calle es así de un solo sentido y en la familia nadie te va a agradecer que vos vayas por lo menos ahí en el mago y pasó un sacado con un ingeniero a las 11 de la noche vino a sacar a un enfermo que trabajaban la central y se va la nana la pez el baboso quedó vivo por eso eso estaba feo y era venido yo pelado doy vuelta con el carro igual el carrito que hace porque acá y estaba feo y uno no sabía imagínese por eso tratar de nivelar este nadie y usted angie la veo atrás de los hombres no usted está más chiquita que los hombres a acabar nueva esa porque me va a estar siempre adelante mira a la vez y donde estaba viendo era la vez y dónde está adelante desde hilo y lo más alto que ella no les estorbo pero la veo bien callada que está pasando angie que está pasando vosotros bien hablan tina mamá el que apunte la cámara le toca a continuación las llaves van las llaves van a elegir a la víctima que voltea a ver por suelo pues chirim bum 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 chun 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 cuic 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 cuic